El IBEX 35 se ha dado la vuelta y ha cerrado con una subida del 0,17% en los 10.229 puntos después de una sesión en la que ha caído cerca de un 1%. Esto es una clara señal de apuesta para los inversores y el analista de IG Daniel Pingarrón señala que el IBEX 35 está siendo una de las grandes bolsas europeas más fuertes desde hace varias semanas. En el lado de las ganancias cabe destacar a Grifols con una subida del 2,67% y también cabe destacar a Gas Natural, Bankia y CaixaBank. Además de los pesos pesados del IBEX 35 que también se han comportado en signo positivo. En el lado de las pérdidas cabe mencionar a la aerolínea IAG que se ha dejado un 2,72% además de Merlin Properties, Celnex y técnicas reunidas. En Europa el valor más destacado pero en negativo ha sido ING que ha caído un 4% después de que esté siendo investigado por supuesto blanqueo de capitales tanto en Holanda como en Estados Unidos. Precisamente la bolsa de Wall Street cotiza ahora en signo mixto y tenemos al Dow Jones cayendo un 1%, el Nasdaq y el S&P 500 por su parte cotizan con caídas cercanas al 2%. Volviendo a Europa cabe destacar el atentado que se ha producido en las inmediaciones del Parlamento Británico. El FTSE 100, la bolsa de Londres, ha caído con caídas del 0,7%. El FTSE 100, la bolsa de Londres, ha caído con caídas del 0,7%.